Estamos en Isidro Casanova hoy, chicos, la verdad, recorriendo un poco las localidades del Partido de la Matanza y viendo cómo la gente genera... Que tienen las mayores fortunas. Para ellos sí. Vale suyo, que no hay diferencia de alícuota entre los bienes en el país, ya lo dije, los y todos en el exterior. Ideó esto para el día de hoy, ella tiene una estética, pero bueno, hoy se le ocurrió hacer una feria americana, ya me contaba que lo hizo hace tres meses, así que es un poco... Es una estudiante también de la Universidad de la Matanza, está estudiando una de las carreras allí en nuestra casa de altos estudios y desde muy joven trabaja, es emprendedor, así que ahora le vamos a preguntar a ver... Bueno, vamos a escuchar. Recién se nos metió un poquito Carlos Heller, que está en la comisión de presupuesto, pero te escuchamos atentamente, Edu. Dale. Bueno, la presentamos a Magali. Hola Magali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo soy Magali, la emprendedora. Bueno, como contaba Edu, hoy se me ocurrió la semana pasada, dije, ay, qué bueno es una feria, tengo mucha ropa, soy amante de la ropa, me encanta la ropa, los zapatos, todo, y hay cosas que compro y la uso dos veces, tres, y entonces, ¿qué hago? La vendo. Con lo recaudado, en una como de estas ferias, me compro otra ropa que puedo darle más utilidad. En mi caso, no lo hago por necesidad, sino porque me gusta emprender. Bueno, ella es mi mamá, que la acompaño siempre. Las dos tenemos la estética, esta es mi estética. Bueno, ahora, muchos carteles. Pero, nada, la verdad, son emprendimientos así, que hago de vez en cuando, porque me gusta emprender, porque me gusta la atención al público, que hoy en día, la verdad, es muy difícil. Por eso, cuando llegó Edu, digo, ay, no, ¿con qué me salió Edu? No, después lo conocí, hablé bien, y nada, es en medio de esta oportunidad, que está buenísima. Aguante la matanza, aguante la educación pública. Y nada, eso es un poco de mi jueves, que mañana ya desmonto todo y vuelvo a poner los muebles de la estética, para los que me quieren seguir en Instagram, es modobelleza-ml. Siempre hago promos, anti-invitación, para todo lo que se quieran hacer, pestañas, todo lo que quieran. Y, bueno, nada, esta es mi vida. Soy estudiante, como dijo Eduardo, de la carrera Martillero Corredor Público. Arranqué el año pasado, estoy muy cómoda con la universidad, muy contenta con la atención. Y, bueno, nada, dándole para adelante. Bueno, Mauro, cambio, así encontramos a Magalí, entonces. Entonces, una emprendedora que, bueno, recién me contaba, que hace muchos años que tiene la estética, no solo ahora está en Isidro Casanova, pero también estuvo en Gregorio de la Ferrer. Tiene solo 19 años, ¿no? 19 años. Digo, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Empecé, mirá, no tengo gusto de razón en la edad exacta, pero desde los 15, desde los 15, en mi caso, vuelvo a repetir, no por necesidad, sino porque me gusta, porque gracias a Dios siempre tuve a mis padres, que me aguantaron en todo. Y, bueno, nada, desde muy chiquita, la estética siempre, hace como 5 años que hago cosas estéticas, siempre me perfecciono. Y hace unos años arranqué con el organizador de eventos, hago el stand de glitter para cualquier evento, trabajé en boliches, famoso, boliche de Casanova, Jesse James. Se extrañan, pero bueno, trabajé ahí con el stand de glitter y así, cosas que se me ocurren y lo hago porque me gusta. Y cuando te recibas de martillera, ¿qué vas a hacer? Ay, Dios sabrá. A ver, ¿qué dice la mamá? Sí, a ver, no se lo va a ocurrir. Bueno, no dato menor, estoy haciendo una carrera, pero hace un mes manoté la administrativa médica, porque qué sé yo, me gustó y lo hago. Bueno, yo en las actividades, ¿qué dice la mamá? Me encanta y yo la acompaño, siempre. La acompañas en todo. La acompaño, la apoyo y todo lo que pueda ayudarla, siempre. Y qué bueno poder mantener el negocio y un poco recién me comentabas también la preocupación, ¿no? De tema de seguridad, llegó alguien así todo barbudo, feo y dijiste, ¿qué pasa? No, que no conocemos, ¿viste? ¿Quién es? Claro, qué problema, ¿no? Sí, al serlo tan público, el tema de la feria, ella lo publicó en Facebook y todo, y gente de más lejos, que no conocemos, que no es del barrio, iban a venir. Entonces, como que uno está atento a la gente que no conoce. Habías vendido algo por redes y venían a buscar las cosas. Sí, también publico mucho por las redes. Simplemente, yo la verdad escribiría todo, pero hoy en día la inseguridad es mucha. Entonces, me trabajo más que nada por Facebook, no sé si se pueden decir las marcas, bueno, Facebook, Martin Play, todo eso publico y retiro en el local, porque también trato de que no vengan a mi casa. Claro. Son precauciones que hay que tomarse. Edu, me gustaría ver adentro el local. Un poquito, te vamos a mostrar por acá. Para ordenar, entonces, es un local de estética que hacen todo tipo de tratamiento de uña, de pestaña, ahí que mencionaba, y de vez en cuando hace como una feria americana, digamos. Exacto, estamos en Mármol, Mármol 4924, acá en Isidro Casanova, 100 metros de la sede del campo de deportes de Almirante Brown, para que te des una idea, vos que conocés todo Matanza también. Así que bueno, mirá, tú tenés una variedad impresionante. Ah, hay un montón. Muy moderna, muy juvenil, a ver. Todo muy inventado, arriba de la camilla. Mirá, está la camilla, que es verdad, yo no la he pensado. La mesa donde atiendo. Está la mesa para hacer las manos, las uñas, sus sillas. Bueno, acá está su mostrador con su mamá que la acompaña. Bueno, y un ejemplo, realmente trabajando desde muy chica, emprendiendo, bueno, con la estética, estudiando. Bueno, realmente, bueno, no sé, chicos, no sé. ¿Y hoy se vendió algo hoy? Se vendió bien, la verdad es que se vendió bien. La primera vez que lo hice, más o menos. La segunda. La segunda, sí. Y el sábado vamos a hacer otra. El sábado otra. Vamos a ver. ¿Cómo es el sábado? Ah, bueno, todavía no está confirmado, entonces. Igual, la misma dinámica que hoy, abro, exigo la ropa. Bueno, hoy, a comparación de la vez pasada, agregué telas. Porque mi abuela me las vio y digo, bueno, ¿qué voy a hacer con bolsones de telas? Las vendo. Sí, claro. Todo lo que me mando, lo vendo. Ahora, todo eso es ropa, ¿cómo se llama? La chica me olvidé. Feria Americana. Con un solo gusto. Magalí, Magalí. Nada, nada. ¿Todo eso es ropa de Magalí? Algunas, sí. Sí, sí. Ya no le entraba más en el ropero, me parece. El placar lo tenía. Mirá, digamos, el 95% sí, el 5% no. El 5% se dan las telas. Y cómo está ahora el ropero de Magalí hoy, cómo está. ¿Quedó vacío o hay más cosas? No, no. Esto es lo que no uso. Ah, es un montón. Aparte, esto que decía ella está buenísimo porque le sirve. De hecho, yo tengo bolsas de ropa que estoy pensando qué hacer porque tampoco las quiero regalar porque la verdad que están en buen estado, es ropa linda, que tiene muy poco uso. Y digo, la verdad que andar regalando tampoco, no, no, no. Hay cosas que sí. No. Y no está todo tan caro. Claro. A mí, por ejemplo, en lo personal, me sirve vender, no sé, por ejemplo, este pantalón que lo usé sinceramente una vez sola en mi vida. Está nuevísimo. Lo vendo y, qué sé yo, como un poco más de plata y me compro algo que puedo usar todos los días. O sea, como para ir a la facultad, un jean, algo de eso, lo hago y me sirve y está bueno. Me gusta siempre cambiar la ropa. No me gusta quedarme con lo que tengo. Es como que quiero cambiar, cambiar, cambiar. Una princesa, María. No va a repetir la ropa, seguro. No, pero aparte uno ya tiene, primero, por un lado, hace rato viene esta idea de la moda circular, que está buenísimo, que ya se empezó a aplicar hace rato. Pero ahora con el tema del aumento de los precios, de la ropa y esto, de tener ropa donde uno no la usa, decís, bueno, por lo menos alguien la compra. Le da un uso y yo con esa plata me compro algo que sí use. Claro, eso es lo que hago yo. Exactamente así. Bueno, un poco una idea para mucha gente que, bueno, recién hablábamos acá, vinimos porque ella publicó la gran feria y en muchas oportunidades la feria está integrada por varios emprendedores, ¿no? Hay una de las chicas, ponele, tiene el local, después viene otra que vende ciertos artículos, otra que da otros servicios y así se juntan y hacen una feria. Bueno, vinimos con esa tónica nosotros, bueno, y realmente nos encontramos con una emprendedora total, porque realmente trabajando desde muy joven con la estética, cursando en la universidad. Bueno, ya ahora se anotó en otra carrera. Serás ingenia, ¿no? Para estar activa permanentemente y, bueno, cumplir un rol, ¿no? En nuestra sociedad, sí. Muy bien, ¿eh? No me gusta estudiar. Dos carreras, pero no me gusta estudiar, pero bueno, es el sacrificio que hay que hacer. Hay que perfeccionarse cada día, bueno. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Magali. Repetimos entonces el Instagram de la estética, el lugar donde estén. Modo belleza, guión bajo, ML. Estamos en Isiro Casanova, mármol 4924. Buen. Excelente. Muchas gracias, un beso grande. Bueno, Mauro, bueno, y acá a la mamá también queremos agradecerle. Muy bien, la mamá, ¿cómo se llama? Siempre. Que la acompaña también permanentemente Laura. Laura, perfecto. Así que, bueno, chicos, hoy nos encontramos con una sorpresa. Vinimos buscando una feria y realmente nos encontramos con una joven estudiante con muchas ideas, con muchas ganas de trabajar. Y, bueno, esto es lo importante, ¿no? De seguir adelante, perfeccionarse cada día, seguir estudiando. Creo que es un buen mensaje para realmente una joven que aparentemente desde los 15 años ya está trabajando. Y hoy, con 19, sigue emprendiendo y buscando nuevas formas de comerciar, de vender, de estar activa, ¿no? Muchas gracias, Edu. Un abrazo grande. Saludos ahí para la familia. Dale, un abrazo para todos. Chao, gracias. Nos reencontramos.